El Consejo Municipal de Aguachica no aprobó el Plan de Desarrollo. Los corporados aseguraron que este no fue socializado con la comunidad. Mi nombre es Elmer Contreras Ortega, concejal del Partido Verde, donde soy uno de los ponentes de la Comisión Primera, donde se hicieron tres debates y se rindió una ponencia negativa y se archivó el Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo es la herramienta que sirve para planificar los cuatro años de la Administración Primera Aguachica y tiene uno de los requisitos según la Ley 152 de 1994. Uno de los principios rectores de la planificación pública y la construcción del Plan de Desarrollo es la participación ciudadana, sus necesidades y la problemática de la población civil que están conformadas de un diagnóstico, programas, metas y presupuestos, donde se vio evidenciado que no hubo la planeación de participativa de los grupos sectoriales como cultura, empresarios, hoteleros, campesinos, comerciantes, juventudes, discapacitados, LGTBI y comunidades étnicas, existiendo una en Puerto Patiño. Entonces queda reflejado que no hubo Consejo de Planación Territorial. El Plan Territorial de Salud no fue presentado porque no ha sido elaborado. La CAR, la Corporación Autónoma Regional de Corpo CESAR, no tenía el concepto en el Plan de Desarrollo. Quien hizo la asesoría no cumplió el conograma de ley porque desconoce que es un plan de desarrollo. No hizo convocatoria pública. Por ejemplo, un sector importante como los comunales, que conocen las necesidades de las comunidades, no la tuvieron en cuenta. Hoy con tristeza vemos que se perdieron 80 millones de pesos que en esta pandemia se habían servido para ayudar a las personas necesitadas de nuestro municipio que hoy tanto lo necesitan.